Estamos muy preocupados porque, como sabéis, la mayoría de la Comisión, que tiene voto ponderado, por tanto la mayoría de los grupos de la Cámara, por tanto la mayoría del Pleno, habíamos pedido prorrogar los trabajos de la Comisión de Investigación del Uso Partidista del Ministerio del Interior hasta diciembre. Porque, como saben ustedes, la Comisión lleva más de un mes parada y, por tanto, no hemos podido hacer los trabajos necesarios para poder sacar conclusiones. Digo, la mayoría de la Comisión, por tanto la mayoría de los grupos, por tanto la mayoría del Pleno, habíamos pedido prorrogar hasta diciembre y, sin embargo, hoy la Mesa, donde no existe voto ponderado, ha decidido obviar el criterio de la mayoría de los grupos parlamentarios y el criterio de la mayoría del Pleno y, obviando ese criterio, ha decidido que lo que se vote hoy en el Pleno es la prórroga solamente hasta julio. Nosotros, obviamente, vamos a estar de acuerdo con esa prórroga hasta julio porque entendemos que, si se parase ya la Comisión, no habría posibilidad de extraer ninguna conclusión porque solo ha habido dos comparecencias en una sesión de trabajo, pero, evidentemente, estamos muy preocupados porque se haya obviado el criterio de la mayoría de los grupos parlamentarios y el criterio de la mayoría de la Cámara que lo que estamos planteando es prorrogar hasta diciembre y, por tanto, trabajaremos, evidentemente, durante estos meses para que se puedan producir las comparecencias y después también para que, si no es tiempo suficiente, se siga alargando, como de momento ha dicho la Comisión. Y nos preocupa muchísimo porque no entendemos qué tienen que esconder. Estamos hablando de una cuestión de Estado. Estamos hablando del posible uso partidista del Ministerio del Interior y hay constantes trabas por parte de algunos grupos parlamentarios para evitar que se pueda investigar por parte de este Parlamento, que es la sede de la soberanía popular, si ha habido o no un uso partidista del Ministerio del Interior. E, insisto, hoy se ha obviado el criterio de la mayoría de los grupos parlamentarios que estamos pidiendo prorrogar hasta diciembre y lo que vamos a votar es solamente si se prorroga hasta julio. Según Ciudadanos, se ha aprobado por unanimidad esto, nos lo puede confirmar y también me gustaría preguntar cómo ha valorado la posición del PSOE en toda esta sesión. Por una parte, sí, claro, cuando la opción es o la comisión decae ya o se prorroga hasta julio, que es la opción que la mesa hoy nos ha dado, obviamente todos los grupos hemos dicho por lo menos que se prorrogue hasta julio, pero es grave que la propuesta que trae la mesa obvie el criterio de la mayoría de los grupos parlamentarios y el criterio, por tanto, de la mayoría de la Cámara, que era no prorrogar hasta julio, sino prorrogar hasta diciembre, porque es el tiempo que la comisión, que es la que está haciendo los trabajos, considera necesario para poder tener como mínimo unas conclusiones que nos permitan contarle a los españoles y a las españolas si ha habido o no un uso partidista del Ministerio del Interior. Y por otra parte, respecto al Partido Socialista, como bien ustedes saben, hay un pacto velado entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos para que en esa comisión, independientemente de cuánto dure, no se produzcan las comparecencias de determinadas personas que son clave para entender si ha habido o no un uso partidista del Ministerio del Interior. Y me estoy refiriendo al señor Pino, al señor Fuentes Gago, al señor Villarejo o al propio señor Rubalcaba. Y nosotros nos preguntamos qué tienen que esconder. Si todo está claro y si no hay nada que esconder, ¿por qué no se aceptan esas comparecencias que los propios señores, tanto Fernández Díaz como de Alfonso, han llamado a decir o han dicho, han señalado como claves para entender si ha habido o no un uso partidista del Ministerio del Interior? Por tanto, insisto, queremos claridad y, sobre todo, que no haya nada que esconder. Y si hay algo que esconder, entonces que lo digan claramente, porque no se puede jugar con la voluntad mayoritaria de la Cámara, que, insisto, esta vez era que la comisión prorrogase sus trabajos hasta diciembre. ¿Qué criterio ha contrarrestado en la mesa vuestra petición de ir a diciembre? El mayoritario. ¿Pero julio? ¿Por qué sí? Julio. No lo sé, eso habría que preguntárselo a la mesa, pero es la propuesta que nos han hecho. ¿La propuesta del PSOE? ¿Sabes si era propuesta del PSOE el 31 de julio? Eso habrá que preguntarlo, ¿es posible? En ese caso habría a la vez encima de la mesa dos propuestas del PSOE. Una propuesta del PSOE que diría y que está firmada en un escrito presentado en registro con la mayoría de los grupos parlamentarios para prorrogar hasta diciembre y otra propuesta que sería prorrogar hasta julio. Por eso les insisto en hacer la pregunta a los grupos mayoritarios de esta Cámara ¿Qué hay que esconder? ¿Por qué se está impidiendo el trabajo de una comisión que trata de esclarecer si ha habido o no un uso partidista del Ministerio del Interior? Y por supuesto que se cese esta actitud y se respete el criterio mayoritario de la Cámara que por otra parte está suficientemente expresado. Las copartidarias que ustedes piden se rechazaron el otro día en votación. ¿Qué les hace pensar que ampliando los trabajos hasta diciembre votando otra vez se van a aceptar si el otro día se rechazaron? Nosotros vamos a seguir intentando sacar el máximo partido a esta comisión y por tanto pedir toda la información y todas las comparecencias que sean necesarias para esclarecer si ha habido o no un uso partidista del Ministerio del Interior. Insistiremos en esas comparecencias, la del señor Pino, la del señor Fuentes Gago, la del señor Villarejo, la del señor Rubalcaba, porque entendemos que son comparecencias clave para esclarecer si ha habido o no un uso partidista del Ministerio del Interior. Y en el caso del señor Fuentes Gago y en el caso del señor Pino, los propios comparecientes que ya han comparecido en comisión, tanto el señor de Alfonso como el señor Fernández Díaz, en sus explicaciones dejan en evidencia que son personas clave para entender si ha habido o no un uso partidista del Ministerio del Interior. A partir de ahí, evidentemente, nosotros somos muy conscientes de que algo tiene que pasar para que los grandes partidos, Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos, estén impidiendo de facto que esas personas comparezcan. Ojalá alguno de ellos rectifiquen su posición y ayude a los trabajos de la Cámara, porque dificultar los trabajos de esta Comisión de Investigación puede llevarnos a que los españoles y las españolas se queden sin saber si ha habido un uso partidista del Ministerio del Interior o no. Evidentemente, no tengo ninguna certeza de que vayan a cambiar su posición respecto a ese pacto velado, pero obviamente, mientras la Comisión siga abierta, siempre hay tiempo para que alguno de los grupos que ahora mismo está dificultando los trabajos de la Comisión vetando esas comparecencias, acceda a que esas comparecencias se produzcan. Muy bien, gracias. Gracias, chicas.